Las reacciones de Barack Obama no son las únicas que llegaron desde Estados Unidos. El presidente electo, Donald Trump, también habló y parece que tuvo duras palabras para con Fidel Castro. Se lo vamos a preguntar al periodista José Díaz Briceño, que se encuentra en Washington. José, como recién contábamos, hubo varias repercusiones ya desde el Partido Republicano. ¿Qué fue lo que dijo Trump? Así es, a diferencia del presidente Obama, Trump recalcó a Cuba como una isla totalitaria, calificó a Fidel Castro como un dictador brutal. Y con esto el presidente electo Trump se mueve hacia la posición más dura del exilio cubano aquí en Estados Unidos. Habrá que ver porque durante su campaña misma el exilio estuvo dividido sobre apoyar o no decididamente a Trump. Recordemos, el propio Trump fue acusado de hacer negocios durante su época como empresario con la isla. Algunos contactos que nunca quedaron claros, pero sin embargo ahora pareciera que el Partido Republicano, al menos su ala más dura, está detrás de Trump. José, la muerte de Fidel Castro sucede en un momento importante. Estamos hablando del reestablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cambia algo la muerte de Fidel respecto al deshielo? Claramente el señor Fidel Castro ya no estaba al mando de este deshielo cuando ocurrió hace dos años con los contactos entre su hermano Raúl Castro y el presidente Obama. Y sin embargo, esto podría acelerar aún más la decisión del señor Donald Trump de revertir la política de acercamiento hacia Cuba. Hay que decir, sin embargo, que no se sabe cuál será el grado al que querrá llegar el señor Trump en revertir las medidas del presidente Obama. Se cerrarán embajadas, se terminarán con los vuelos que iniciarán justamente este lunes comerciales seis aerolíneas directas desde Estados Unidos a Cuba. ¿Qué exactamente quiere el presidente electo Trump? Habrá una guerra dentro del Partido Republicano entre las posiciones más duras y aquellos que quieren hacer negocios con la isla. José Díaz Briseño, muchísimas gracias.